Hay muchas cosas que yo he analizado que no siento que sea matemáticamente como ha pasado en las semanas anteriores. Es muy diferente el voto para salvar que el voto para eliminar. No funciona igual. Y se ha visto. Anoche se vio. Claro, entonces, lo primero es, hay muchas posibilidades todavía. Hay muchas posibilidades, créeme que sí. Sí, mi gordo, pero la gente ya está votando. Si la gente no entiende que debe votar en bloque por una sola persona. Claro, eso es lo que tenemos que decir. Se van a dispersar los votos. Pero de tal manera que no juegue en contra con lo que decía Julián, ¿sí me entiendes? Porque eso también se puede voltear. Entonces, porque es un poco... Querer decirle a la gente por quién votar, hay que ver de qué manera, ¿sí me entiendes? Pero lo que tú dijiste, es así. Sí, no, es que yo nunca he pensado en una sola persona porque ni yo tengo claro por quién, ¿sí me entiendes? Claro. Hay alguien que me dice mi corazón, justamente por los acontecimientos de los últimos días. Y yo creo que al público, el corazón dice lo mismo. Si me entiendes, el público... Por eso que tú hay que invitarlos, tienen que saber, Anita y Johan. El público ha visto la persona con la que tú has tenido más problemas últimamente. La persona con la que más confrontación has tenido. Esa persona que de cierta manera ha pasado ciertos límites contigo. Eso es. Y el bloque tiene que ir ahí. ¿Sí me entiendes? Claro, pero esa es la invitación. Ahorita yo me paro en la cámara como equipo. Claro. O sea, para mí no es fácil. La gente sabe que yo me paro frente a la cámara, comento cosas. Para mí, pararme a decir esto me cuesta. Pero es mi momento de jugar. O sea, no quiero, si me sacan mañana, decir, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Sino decir, bueno, es mi pelea. No solamente con mi dignidad en alto, sino que... Pero ya lo estamos haciendo. ...pude inteligentemente. Si te fijas, ya lo estamos haciendo. Me la pusieron dura. ¿Ah? Me la pusieron dura. Está complicado, pero hay muchas posibilidades de muchas cosas. Lo primero es hoy la prueba. Con toda, Marta. Con toda, gordo, pero yo no voy a poder esperar. Pero nada, pero nada, pero nada. Con toda, con toda. Vamos con toda para esa prueba. Ánimo. Con toda. Pero es muy fuerte. Ah, yo sé. Pero es una berraca. Yo sé que sí. Con toda hoy en la prueba. Con toda, ningún pero de nada. Ya después de la prueba, veremos qué pasa. Ok. Si pasa lo positivo, ya la preocupación se acaba. Si no pasa lo que queremos, vemos ya qué hacemos. Pero ya lo estamos haciendo. Ya está empezando a hacerse. ¿Sí me entiendes? Ya mandamos un mensaje. Ahí dentro un mensaje importante. Aquí estamos mandando otro mensaje importante. La cuestión es enviar mensajes que no se vengan tampoco en contra de. Porque, si me entiendes, eso puede ser muy, hay una línea ahí de qué se puede hacer, qué no se puede hacer dentro de. De la ética también, ¿no? Claro. De lo que va con cada uno, del respeto por los demás, del respeto por ti. Si me entiendes, qué podemos hacer, pero ya lo estamos haciendo. Yo lo entiendo, sin embargo, si yo fuera una seguidora galáctica y desde acá yo quisiera ver, yo quisiera, yo diría, ¿cómo te ayudo, Marta? De todas maneras, fíjate. Y quisiera recibir una pista. La gente tiene una pista muy grande. El orden en el que fuimos nominados esta semana, en el que fueron nominados esta semana, es claro. La primera persona seguramente fue la que tuvo más también, el segundo, el tercero. Entonces, vamos con toda. Ánimo, ánimo, que nada está perdido. Ánimo, todo va a estar bien. Gracias. Eres muy fuerte. Gracias, fue solo un pequeño. Gracias, 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 gracias. La gente sabe. Créeme que la gente afuera sabe porque la gente ha visto todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Y el bloque, el bloque se va a hacer. Los galácticos van a votar en bloque, así como los papillentes van a votar en bloque, pero los galácticos van a votar en bloque. Porque saben que la única manera de salvarte a ti y salvar al equipo galáctico es votar en bloque. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Lo cierto. Por mucho que de pronto haya otra persona que no, que sí, que no. Si no hay votación en bloque, se pone en riesgo el galáctico, entonces la gente lo va a hacer. De hecho, lo hizo. Esta semana fueron como, no sé, en un orden. Y ese orden es importante. Es verdad, es súper verdad, es súper verdad. Y esa es mi vibra, la verdad. Exacto. Y créeme que la gente lo siente también. Es muy bien, gracias. La gente vibra con eso. Pero hoy, Marta, con toda la prueba de salvación, porque tú tienes suerte y te puedes salvar. No, la tengo. No, tú vamos a estar ahí, mira. Voy con la magia. Vamos a estar ahí echándote toda la mejor energía. Vale, vale. ¿Qué necesitas? No, eso. Ese es el apoyo que necesito, lo necesito. O sea, en un momento como este acá, sentirme sola. Pero también es importante que cuando una persona está revolucionada, haya otras personas que bajen un poquito, ¿sabes? Pues justamente eso es. Para que no haya tanta, ¿no? Para que se logre estabilizar la... No importa que te vean como... Claro. Pero fuerza. Ánimo. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX. VIX. VIX.